Voy a mirar para atrás, si cuando levante para atrás hay un tipo ahí del supermercado voy a empezar a correr Si, gente, voy a empezar a correr Voy a empezar a correr La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en un nuevo video Hoy estamos en una habitación de un hotel, ya estamos en Londres Pero, ¿por qué hacemos el video de hoy? ¿Cómo estás Guido? Estoy bien, la verdad, mejor que nunca en este lugar En este lugar mejor que nunca, porque estuvimos atrapados por 24 horas en Brasil Nos mantuvieron prisioneros En un hotel, fue como un hotel de prisión más o menos Sí, fue como una prisión Vinimos a grabar acá a Londres unos videos que ya van a ver muy pronto ¿Y qué pasó? Fue terrible Fue terrible, así que ahora lo vamos a explicar Porque lo que sucedió fue una locura Y nada, quiero que lo vean porque estuvimos atrapados 24 horas en Brasil La bienvenida a todos amigos y amigas, aquí arrancamos el video ¿Cuál va a ser tu catchphrase de este viaje? ¿Qué es eso? Tu frase icónica Pero qué lindo Londres, che Estamos con Guido Acá tengo el pasaporte con todo anotado Para que nos vayamos directo a donde Ahora sí, dejen me gusta y suscríbanse porque ¿a dónde nos vamos Guido? A London, mamá Nos vamos a Londres Así que bueno, vamos a grabar unos videitos de fútbol Y espero que les guste mucho Así que ya los vamos a compartir para que los vean Dejen me gusta, suscríbanse tanto al canal de Guido como al mío Y que arranque el viaje, papá ¿Quieres un horcetito? ¿Quieres un horcetito? Chicos, almorcé recién Hola, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias por acompañarnos Nos va a acompañar, ¿no? Estamos acá Ya sabes, si vivimos vivimos, si morimos morimos Irton Zulina Un saludo para Irton Nos vamos a Bariloche de nuevo, chicos Y re contento Hoy me voy con un amigo muy especial El de R.H. Esto es igual En este coce estábamos bajando Bueno, nos vamos a subir al micro Este micro nos va a dejar en grisú Barilo, barilo No vamos a Barilo Barilo, barilo Barilo, barilo No vamos a Barilo No vamos a Barilo Qué lindo día, che Uy, estoy re variado ¿Cómo es este avión? Es mi motor ¿Por qué es mi motor? Porque tiene dos hélices, dos motores Yo también soy mi motor ¿Por qué? Porque tengo dos huevos Pero qué lindo día, che ¿Quieres noche, chica? Yo estaba bajada Qué re duro Bueno Nos vamos a Bariloche de día Barilo, barilo Nos vamos a Barilo Barilo Andrés Bueno, chicos, ya estamos en el avión Hola, Guido Hola Siento que falta algo Quiero comida, comida ¿Te acordás? Esta es la primera clase de subdesarrollo, chicos En la cual tenés espacio para poner los pies No estás al lado de una puerta de emergencia Él estudió para esto Sí Está preparado No se me ha ido Me he dormido un poquito No, 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 no Vamos a despegar Chau, camioneta O sea, hay una camioneta adelante Que nos está empujando Amigos, va a arrancar el despegue Ahí tenemos ¿Veis ahí? Arre que no Pero, la costa negra Y más allá sí está Bueno, amigos Ahí está la pista Este es el final Obviamente no arrancamos ahí Porque nos llevamos puesto todo No, 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 no Riqui ¿A dónde nos vamos? A la c***** No Tiro Baila conmigo Mover Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Una belleza Má Baila conmigo Así que bueno Estamos rumbo a San Paolo Para después Tomarnos otro avión Primero vamos a comer Que se yo Y después vamos a tomarnos otro avióncito Para ir a Londra Así que ir a Londra Estamos en el cielo Significa que estamos juntos Chicos, está saliendo fuego Ahora mismo está saliendo fuego Del avión Así que Bueno, amigos Fue un placer conocerte Mio Mio Estamos por llegar Riqui Carlos, los frenos ¿Se escuchan ese ruido? ¿Está cortando el avión? No, así se aparean los aviones Hola, hola, ¿cómo están? Llegamos a San Paolo Y ahora vamos a ir a un bar Vamos a este bar de deportes A Mirato Fútbol Puede parecer que acabamos de comernos Un rico sándwich Pero la realidad es que Ido Se hizo El que tenía que hablar por teléfono Para poder filmar a esta chica Que ven por ahí Así te lo boludo Así te lo boludo Ido quería saber quién era Porque le vio cara conocida Pero no No era No Tiene cara de santa Estrés Venda malcriada Su amiga me dijo Que se graduó Callá Te vio Me pegó en serio Y me llenó Mirá, me llenó de salsa No, eso es un grano Basta, decí que es salsa Guido, decí que es salsa Es un grano, es un grano Hicimos escala en San Pablo Entonces, cuando hicimos escala en San Pablo Cuando hicimos escala en San Pablo Fuimos hacia la puerta de nuestro vuelo Y nos dijeron que ya no podíamos entrar O sea, como que lo habrían sobrevendido Algo así Y cuestión que no podíamos entrar Entonces nos dijeron Bueno, vayan a este hotel Y le digo Pero, a ver ¿Cuándo es el próximo vuelo? Y nos dicen No chicos, no pueden cambiar de vuelo Tienen que venir dentro de 24 horas A la misma hora Eran las 11 de la noche ¿Qué íbamos a estar? Desde las 11 de la noche Durmiendo ahí Hasta las 11 de la noche Bueno, nos dieron un hotel 24 horas atrapados en Brasil Nosotros teníamos que grabar Estábamos prisioneros Teníamos que llegar a las 8 de la mañana A Londres del otro día Y eran las 11 de la noche Estábamos en Brasil Y teníamos que quedarnos 24 horas más Papelón Y lo peor de todo es que no entendíamos nada No entendíamos Porque hablaban en brasilero Yo el inglés te lo manejo Pero el brasilero es una cosa impresionante O sea, entiendo Obrigado y hasta ahí Claro, lo único que se decir es Obrigado Obrigado Bueno, cuestión Que nos mantuvieron 24 horas prisioneros Sin poder salir del hotel Porque estaba lloviendo Era una cosa que Si salíamos del hotel Tipo, no había nada Era en el medio de la nada Era como si fuéramos alcatraz O sea, que era todo agua alrededor Bueno, era así el hotel Y nos mandaron ahí Porque no teníamos ningún vuelo O sea, no podíamos volver Ni para Argentina Ni a nuestras casas No podíamos ir a Londres No podíamos hacer nada Yo no te la puedo creer, Ricardo Lo que acaba de pasar, increíble ¿Me das un poco? No, manzana No Increíble lo que acaba de pasar No, narnia No, showmatch Arre Bueno, increíble lo que acaba de pasar Tipo, teníamos todo el vuelo preparado Todo Vamos Y el tipo nos dice que no podíamos pasar No, a San Cren Y el tipo nos dice que no podíamos pasar Y ahora estamos parados en San Pablo Sí, en el medio de San Pablo Sin saber qué hacer Y encima mañana no podemos ir a la playa Porque mañana llue todo el día ¿Ustedes escucharon lo que es eso? O sea, no podemos ir ni a la playa Ni a hacer nada Quido, ¿te sacás tu moco? No, narnia Ah, sí Y bueno, ahora vamos a ir al hotel, ¿no? Sí, ahora vamos a ir al hotel Y vamos a... Uy, tuve una gana de cagar Bueno, estamos en el taxi Y ahora vamos a un vuelo al hotel Vamos a ir al hotel Y vamos a pasar ahí la noche Sí A Argentina No, al olvido Media hora Hace media hora que estoy tratando de hacer andares Ya fui Yo quería ir a Miami Recapitulando Y vamos a ir a Londres Se nos semi-canceló el vuelo Onda, para nosotros nada más Y ahora vamos a estar 24 horas en San Pablo Al menos podemos hacer cositas en la habitación Bueno, es linda la habitación, mira Sí, linda para agarrar Y encima, lo perdí todo Es que este hotel Que no vamos a ver nombres Estaba acá Ahí no había nada alrededor Y... No sé, era como un desierto Porque yo salgo y digo ¿Dónde hay un... El Diego, el Diego Un deosquite, un supermercado No, no había quiosco No había supermercado, no había nada Teníamos que hacer como Dos kilómetros de un auto Para llegar al primer No, no Estábamos en el medio de la nada real Real, era una cosa Mirá lo que acabas de descubrir Re duro Bueno, está feliz Sí, sí, estoy feliz ¿Dónde estamos? Es increíble Estamos en Londres ¿Estamos en Londres? ¡Ah! Yo me imagino a la gente que vive tipo prisionera de verdad Diciendo esto Pero bueno Quiero que lo vean igual Porque estuvimos prisioneros Hola Bueno, gente Qué lindo día, che Miren qué lindo día Solo que nada que ver Bueno, estamos en San Pablo Ya pasamos la primera noche Y ahora vamos a ir a un shopping Y después a Londres Bueno, acabamos de llegar al shopping Y vamos a mostrarles cómo son los malls Las tiendas Los centros comerciales En Brasil Eso ¡Ah! Hay una gran famosa marca de Alpajores Argentina Que está por aquí atrás Guido por Dios Mirá lo que hay Camisetas de fútbol Vamos a ver qué camisetas de Brasil hay Gente, estamos en esta tienda Ahí está Guido Arruinando todo Guido me arruinó ese plano Palmeiras Esta es la camiseta del equipo de San Pablo Hay más, mirá Ahí tenés De Corinthians Corinthians Mirá la del Barcelona Sin la publicidad ¿Viste? Debe haber de todos los clubes del mundo Sin publicidad Está bueno, mirá Camuflado Muy buena esta del Santos Super tú General Mundial España O Alemania O bueno, nosotros En el mundo de Guido Todos los días es Navidad Qué lindo día, che ¿Quieres galletita? Qué lindo día, che Mirá la cancha de fútbol Que hay enfrente del hotel Arruinando No, mirá este lugar Mi futura casa, chicos Mi futura casa Hola Guido Arruinando Esta es la marca preferida De todos los bosteros Papá Aguantete Guido, ¿estamos seguros de que no estamos en Argentina? ¡Gol! Bueno, ahora vamos a ir al McDonald's Tu Brasil Guido Y vamos a probar Qué onda Como unos batidos raros Bueno, vamos a probar Alguna exclusiva Nooooo Jajaja Re duro Viene Nutella En este postre Quiero esto ya Estamos por tomar nuestro menú Algo que me quiero destacar Que es muy importante Es que no hay mayonesa ¿Eso es lo que quiero? Tengo galletita ¿Qué querés? Galletita Pero papita Tomá Guido Como podemos ver La carne es media rara Tipo, es distinta Yo acá le metería La mayonesa Pero no hay mayonesa Así que le voy a meter papas Hay gente que hace esto Hay gente que odia La gente que hace esto ¿Vos qué opinás? Mirá, este es mi auto Lo único que es negro Está estallado Te digo que en negro La rompe El chabón El dueño del auto Debe decir Este estúpido Que me está filmando el auto Empezó a sonar La alarma del Mercedes Y yo ni la toqué Tipo, empezó de la nada Porque creo que empezó a llover ¿Qué hago hablando de autos En mi canal Guido? ¡Uff! ¿Qué hace un avioneta? Uy, 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 uy Amigos Hoy les voy a mostrar Cómo son los supermercados en Brasil Todo el mundo quiere saber Cómo son los supermercados En todas partes del mundo Pues lo más divertido Hoy les voy a mostrar Cómo son los supermercados en Brasil Después les voy a mostrar En el siguiente video Cómo son los supermercados en Londres Y decí hasta tener un canal Todo dedicado a los supermercados Empezando entramos así Y bueno, es bastante parecido A un supermercado Nos prohibieron grabar Así que bueno, ya fue Nos prohibieron grabar Pero bueno Tenemos un montón de cosas Tipo, es como un supermercado De todos lados No sé por qué prohíben grabar O sea, me estoy grabando mi cara Si me siguen prohibiendo grabar Es como que es ilegal Prohibirme grabar mi cara Tipo, es mi cara Y la grabo cuando quiero Nada Tipo, es esto Nada más Tipo, no hay nada más Tipo, es corta O sea, esto es solo Se terminó Basta Colocamos acá Arre Tipo, es un supermercado Como cualquier otro La verdad Acá es un supermercado Como cualquier otro Creo que me están siguiendo Arre Sí, posta Creo que me están siguiendo Repito Creo que me están siguiendo En el extranjero Repito Creo que me están siguiendo Voy a mirar para atrás Si cuando levante para atrás Hay un tipo ahí Del supermercado Voy a empezar a correr Sí, gente Voy a empezar a correr Voy a empezar a correr Tengo que correr Hay un tipo Tipo, había Había un tipo Del supermercado Estoy llorando Vamos Escapemos en el Uber mágico Uber Uber Es un flash Es un flash ¿Vieron eso, amigo? Un cagazo ¿Dónde está la puerta? Chicos, ¿ustedes vieron lo que yo vi? O sea Fue un flash, chicos O sea Empezaron a correr Tipo ¿Viste cuando te dije? Porque yo vi que había un pelado Yo miraba para atrás Y había un pelado Que estaba con un handy Y me estaban como siguiendo Y chicos No me puede estar siguiendo O sea Yo había dejado de filmar Yo tenía el coso abajo Estaba tranqui Y yo veía que el pelado me seguía Y digo Me parece que me está siguiendo Y dejé de mirar Porque dije No, no puede ser que me esté siguiendo Tipo Es un flash Y cuando Creo que el pelado sigue acá Tipo En la puerta No sé si es ese Pero tipo Sigue en la puerta Ahora voy a buscar a Guido Y nos vamos a ir Lógicamente Pero creo que el pelado Creo que el pelado sigue en la puerta Tipo Es un flash Así que tipo Está ahí atrás Creo No sé Es el que se ve ahí Tipo Y está con el handy Creo que es ese El que me seguía Pero bueno Hola Guido ¿Cómo estás? Todo bien Todo bien ¿Sabías que me siguió un pelado? No ¿Querés verlo? Porque es un momento muy flashera A ver Acabo de revisar el tape con Guido Y da mucho, mucho miedo En el momento me asusté un poco ¿Vos te asustaste Guido? No Me causó mucha gracia Y obvio ¿Cómo se va a asustar si no estaba? Pero ese río Llegamos a la tela Así que vamos a editar un video Vamos a subirlo Y después Vamos al aeropuerto Y a Londres ¿Tale? ¿Con qué internet hay eso? Mal Dale Guido Hay que armar todo rápido Que ahora sí nos vamos a Londres No No Un corte de pelo a cada nena Mira mi pelito Muy chupén Así yo hablo en inglés En portugués En inglés Bueno Chau hotel de San Pablo Guido Se pone a armar las varijas Mirá La va a guardar Yo Me voy a Londres Nos vemos Guido Así que chicos Espero que les haya gustado el video Fue una pequeña anécdota De cómo nos quedamos Prisioneros 24 horas en Brasil Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen me gusta Suscríbanse Para más A mi canal De Guido Nos vemos en la próxima Un abrazo Un saludo Y hasta pronto Aquí tienen mis redes sociales Para seguirme A mí y a Guido Un abrazo Un saludo Y hasta pronto Chau chau Gente